57 nuevos oficiales ascendieron a la 28ª graduación del Centro Superior de Estudios Militares del Ejército de Nicaragua, cuyo acto fue presidido por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el general del Ejército, Julio César Avilés Castillo. Graduación con la que damos por concluido el año académico del Ejército de Nicaragua, el que desarrollamos con excelentes resultados. Con esta graduación, nuestra patria tiene a su servicio a 57 nuevos oficiales que, a través de mi orden número 80 del 2023, fueron ascendidos al grado militar de teniente. De ellos, 32 realizaron sus estudios en el Centro Superior de Estudios Militares, incluyendo cuatro compañeras, 24 en escuelas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, y un en la Hermana República de Guatemala. Sus ardos años de estudios los desarrollaron bajo el lema Forjamos hombres y mujeres para servir a la patria. Lema que conduce la preparación de nuestros oficiales para adquirir los conocimientos militares y habilidades necesarias para cumplir las misiones y tareas que nos mandata la Constitución y las leyes en defensa de nuestra soberanía, independencia y la integridad territorial. Misiones y tareas que benefician a todos los nicaragüenses, sin distingo de ninguna naturaleza. Todos, junto a su educación militar, han sido formados en los principios de patriotismo, dignidad, honor, disciplina, firmeza, ética y solidaridad. De todos ustedes, tenemos plena certeza que del amor a la patria sabrán defenderla como lo hicieron nuestros héroes nacionales. Como lo hizo nuestra heroína nacional, Blanca Estela Arauz Pineda, a quienes ustedes dedican esta promoción. Promoción que asumen como propio los ideales y el ejemplo de entrega a la lucha contra la intervención norteamericana de esta valiente y digna mujer nicaragüense integrada a la gesta patriótica que encabezó nuestro general Sandino. Los que integramos el ejército de Nicaragua somos dignos herederos de la gesta del general Sandino y el ejército defensor de la soberanía nacional y su divisa de patria y libertad, la que asumimos y somos consecuente hasta el último aliento de nuestras vidas. Estos nuevos oficiales que se integran al servicio de todos los nicaragüenses, al culminar la primera etapa de su formación militar, obtuvieron licenciatura de mando táctico de tropas generales, aéreos, navales, artillería terrestre, logístico, comunicaciones y blindado y desde la formación adquirida, prestarán servicio en distintas unidades militares para servirle al pueblo al que pertenecemos y estamos para servirle. Del total de graduados en el curso de damas y caballeros cadetes de la Universidad de Defensa de Nicaragua, 4 de mayo, 24 realizaron sus estudios durante seis años en la Federación de Rusia como parte de los lazos de cooperación entre Managua y Moscú. Para Noticias 12, Luisa Centeno.